...y os voy a hablar de cómo los videojuegos pueden servir como simuladores morales. Para ello me voy a centrar solo en dos conceptos básicos, uno es el de moral-ven, que veis aquí, de ser moral... ...y otro es de imaginación moral. El ser moral es una idea presentada por Miguel Sicard, un filósofo español, y lo que viene a decir esta idea es que en los videojuegos que se presentan con diferentes desarrollos, es decir, los videojuegos con finales abiertos, jugadores se enfrentan estos videojuegos ante dilemas éticos y reflexionan sobre esos dilemas, en base a su propia moralidad, es lo que quiere decir Miguel Sicard. En base, refleja su propia moralidad y... ...vale... ...sí, problemas de repercusión de los problemas, refleja su propia moralidad... ...y en base a esto el jugador, siguiendo su propia moral y su propia cultura, va a elegir entre una situación que le presenta juego u otra. Esta idea está basada en una... ...se basa de Miguel Sicard en el concepto aristotélico de virtud, en la ética aristotélica, y lo que viene a decir Miguel Sicard es que el jugador, en este caso, para elegir entre una situación que le presenta videojuego u otra, el jugador siempre va a elegir entre estas diferentes problemáticas de una manera virtuosa y... ...y razonada, ¿vale? ...con su propia moralidad, pero independientemente de si esa elección va a ser más correcta o no. Es decir, dentro del videojuego puede elegir una situación, un desarrollo histórico que al que le proponga el videojuego, incorrecto o no esa virtuosidad de la que habla Sicard. Para complementar esta idea de Sicard es lo que utilizo la imaginación moral, este concepto de imaginación moral, para complementarla y diferenciarla de ese acercamiento que le produce Sicard a la ética aristotélica. Esta idea de concepto de imaginación moral es una idea propuesta por Mark Johnson, que es un filósofo estadounidense, pero este filósofo no la aplica directamente a los videojuegos, sino que la aplica a la teoría ética en general. Y lo que viene a decir este concepto en contraposición a la teoría ética tradicional, que basa la elección moral del individuo en una regla a seguir y en base a esa regla él actúa o elige moralmente de una forma u otra. Es decir, la ética kantiana o ética judio-cristana, ética tradicional en general, lo que dice la imaginación moral, lo que dice Mark Johnson, es que en lugar de elegir en base a unas reglas a la hora de realizar una elección moral, el individuo realiza una serie de representaciones mentales aplicando su imaginación moral, que dirá Mark Johnson, y en base a esas representaciones y a esas posibles consecuencias de las situaciones que se le presentan en cualquier problemática de la vida real o no, en base a esa representación mental va a actuar de una manera u otra. Eso es de lo que habla Mark Johnson en la idea general y que yo traslado a la idea de los videojuegos, para complementarla con esta idea de Miguel Sicar de ser moral. Ahora, ¿cómo se introduciría esta idea en el mundo del videojuego? Pues, en el videojuego, el jugador, aparte de utilizar su propia moral, va a elegir las diferentes problemáticas que le presenta al videojuego, o diferentes desarrollos del videojuego, de la historia del videojuego, de la narrativa, en base a sus propias representaciones basadas en analogías pasadas que ha tenido él de sus propias vivencias, él va a elegir un desarrollo u otro de la narrativa del juego, pero siempre basándose en esa imaginación moral y en esa propia moralidad o cultura que viene reflejada en el individuo, pues, de su vivencia. Esto es básicamente lo que yo quería hablar, expresar estos dos tipos de conceptos y ahora quería aplicarlo a un videojuego que sería, en este caso, me imagino que lo conoceréis, es un juego basado en un futuro en el que la máquina y el hombre se unen y los avances tecnológicos hacen que el hombre pueda proporcionar algunas mejoras en el cuerpo y, bueno, en base a eso se desarrollan una serie de problemáticas y, según las que elijas, se producirá un tipo de final o otro, son juegos con finales abiertos siempre. Y aquí te viene elegido el final, que es donde te vienen distintas problemáticas, distintas situaciones y en base a las cuales tú tienes que elegir en base a tu propia moral o lo que tú pienses que es correcto o lo que pienses que puede ser lo más razonable dentro de tu cultura o de tu moral. ¿Lo sé o lo leo? Se ve regular, ¿no? Bueno, rápidamente, hay una opción a la izquierda, otra opción a la derecha, una de ellas. Si sigues adelante, las consecuencias de sufrir la negligencia corporativa a tan gran escala supondrán la imposición de severas restricciones en la investigación de mejoras humanas. ¿Seguro que eso es lo que quieres? Bueno, esa es una opción que te da a elegir el videojuego. En este caso, la siguiente sería, si sigue adelante, la verdad, en la confesión de Darrow podría persuadir a la humanidad de renunciar definitivamente a la ciencia y la tecnología. Así, las generaciones venideras crecerían íntegras y libres. Otro tipo de opción que te da, y lo que ya decía, pues en base a tu propia moral o tu propia imaginación moral, tú puedes elegir una u otra. Y esta es la última que te da en este videojuego, bueno, uno de los planteamientos que te da. Si sigue adelante, centrará el odio de todo el mundo en los responsables de la guerra biológica, permitiendo que las corporaciones experimenten con la evolución humana. Lo que he dicho, en base a este tipo de problemáticas que te presentan los videojuegos, lo que defiendo, con lo que intento explicar, es que el jugador, utilizando su moral o sus vivencias personales y su imaginación moral, en este caso el concepto que planteaba Mark Johnson, va a elegir entre una situación u otra. Y básicamente la explicación era esta.